No, 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 no. Hay locuras para la esperanza. Hay locuras también de doloras. ¿Y ahí ahora y allá donde el fuego no hará? la locura de oro hay locura que son poesía locura hay de un raro lugar hay hay como locura que no vale la pena que no vale la pena hay locura la locura la locura la locura la locura la locura la locura Lolo, 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 lolo. Hay locuras que son los brazos de brazos, te sorprenden, te abrazan, te pierden. Hay locuras que ven, pero no del lugar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de amor. Y hay locuras que imprimen dulces, quemaduras, locuras de Dios, ay, de Dios. Hay locuras que hicieron en día locuras, ay, de Dios. Hay locuras que ven, pero no del lugar. 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 Bueno.